¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CMGames, hoy tenemos un video más de Dragon Ball Z Tanto Kambado. Bueno, como acaban de ver, pues tengo ya al nuevo Goku Blue Kaioken, tuve muchísima, muchísima suerte y lo saqué en el último que hice. Entonces bueno, vamos a probarlo, de hecho iba a hacer video probándolo en Super Bowl Road, agarrándolo de amigo, pero bueno, ya que lo tenemos, pues lo tendremos que llevar nosotros, ¿no? Nosotros estamos llevando de amigo Terujira para apoyarnos un poquito con eso de los stuns, que de hecho, empezamos esta segunda batalla abriendo stun. Empieza la segunda batalla para que no vaya a quedar tan largo, porque siento que este de Universal Battle Saga se me tardo algo. Entonces, estoy empezando prácticamente a grabar desde esta segunda batalla, así que pega fuerte este Goku. Bueno, como les decía, después de los tres que grabé, fueron cuatro los que grabé para mi canal, hice un multisumo el día siguiente, o sea, no saqué nada, 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 nada. Y pues, en lo que parmeaba el Virtual Doha y cosas así, conseguí apenas gemas hoy en la mañanita. Y dije, pues bueno, ya, me voy a tirar este último multi, a ver qué sale, a ver si podemos sacar. De hecho, mi objetivo principal era un dupe de este Vegeta Blue Evolution, que últimamente lo he estado usando, pero no lo tengo con camino, entonces. Me duele eso, me duele no tenerlo con camino. Y dije, bueno, a ver si nos cae de pura suerte un Vegeta Blue Evolution, un Hit, a ver, a ver qué sale. Y bueno, me sale Trunks cargando a Mai en la animación de los personajes, y después le jalo, sale Warida, bueno, le pico Spirit of Warida, y salen los dos senos al momento. Y ya sabía que iba a salir ese Goku Blue Kaioken, y para mi sorpresa no vino solo porque a mí me salió con un bardo, con un jiren. Bastante bueno el Summon, a decir verdad. Así que, como les digo, estamos probándolo ahorita, el Super Battle Road de Universo Survival Saga. Después le haremos otra prueba en lo que es el evento de la batalla de legendaria de Goku. Y a ver. Aquí nada más tengo un poquito de miedo de que Hit le vaya a tirar especial a Vegeta Blue. Es que este Vegeta Blue defiende muy bien, por eso me gustaría tenerlo de hecho con camino. Es muy muy buena carta, y se me escapa, se me escapa, se me escapa. De pura suerte conseguí uno de hecho. Porque en todos los banners que ha salido he tirado una cantidad de piedra razonable. Vamos a dejar la rotación, no sé si dejar a Jiren. Es que sí, yo creo que sí voy a dejar a Jiren y a este Kaioken, y en la otra voy a dejar a Jiren y a este Ultra Instinto. Porque sí me interesa dejar a Jiren en cada rotación, por lo mismo que está stuneando. Y bueno, también aprovechando que estamos haciendo Universo Survival Saga, pues, también le damos un poquito, ponemos un poquito a prueba al nuevo Bergamo, ¿no? Es increíble, 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 increíble. Más 300% de ataque y defensa. Bueno, la va ganando cada golpe que recibe, más 30%, se llegará hasta 300. Y además va a subir su defensa en 60%. En 30% durante 9 turnos, me parece, cada turn especial. Entonces lo metí en full adicional, casi casi. Y pues bueno, es muy muy buena carta. Estamos ahorrando, de hecho, aquí al Bergamo nuevo, al Goku Kaioken nuevo, y un poquito a mi tercer Duke de Jiren. Seguro que estuvo bien. Recordemos que la ventaja de Goku es que cuando baja, donde está bajo el 59% de vida, será un golpe efectivo. Bueno, pegará de forma efectiva y aparte se obtendrá su Active Skill. Entonces, tal vez le usemos la siguiente rotación. Tal vez, tal vez, tal vez. Perfecto, tenemos transformación de Bergamo, por lo que aquí vamos a derrotar a Kale. Que gasta... Sí, a Kale, a Kale. Anson 5. Así bajo estos... Bien, pues tiramos especial y aparte volvemos a tirar especial con este. Kale debería estar muerta, creo yo. En este turno. 830. Un adicional, por ahí. Se ve cool, la primera parte de mi especial. Me gusta cómo se ve. Mola ni mano. Bueno... 500.000 ya. Así, perfecto. Y... Me gusta, me gusta esto porque tal vez guardemos en Dokkan Attack para la última ronda. Aquí vamos a intentar bajar lo más que podamos a este Kaba. Y está bien porque estamos todavía abajo del 59%. A ver si podemos matar a Kaba y nada más dejar a Hit. Para no usar ningún objeto de curación y usar la Active Skill a este Hit. Van a ver que después de cargar toda su pasiva, este Goku Blue Kaioken. Pega, pero súper, súper, súper fuerte. Recordemos, Goku Blue Kaioken tiene... Es más, 59% de ataque y defensa. Y tendrá un adicional de... Bueno, tendrá un adicional de hasta 59%. Pero lo va, lo va juntando de a 10% por golpe. Y cuando, eh... Tiene abajo del 59% de vida. Jeh... Tendrá, este... Un 59% de ataque extra puro, 59% así. Y además se pegará de forma efectiva contra todos. Eso solo una vez. Y en su Active Skill se lo se puede cuando esté abajo del 59% de vida. Y este, eh... Hará daño... No me acuerdo, ¿cuál es el Ultimate? Ultimate, este daño Ultimate al enemigo. Y solo se puede activar su Active Skill cuando tienes... Eh... Tres personajes adicionales de representante del universo 7. Eh... Si, de hecho, estoy checando si es ataque y defensa más 79. La adicional de 10% por cada golpe es el 59%. Y después el 59% extra cuando estás abajo del 59% de vida. Pero esto solo es una vez. Eh... El Goku también es líder de representantes del universo 7. De hecho, estaba queriendo hacer un equipo de representantes del universo 7 para hacer este evento. Pero... No lo siento capaz, honestamente. No lo siento capaz. Aparte, quería aprovechar también para agarrar este... Para usar a Bérgamo. Que como ya muchos saben, es una carta que sí recibió un buff enorme después del Dokkan. Entonces, también por eso no quise traer representantes. Activamos los Active Skills. Vamos a acomodarlos porque si no, si los dejamos al final, se va a quedar fuera de la habitación. No es lo que queremos. Y tal vez aquí podamos guanshotear a Jiren. Creo que ya hemos recibido bastantes golpes. Y también tiramos, ¿qué? ¿Dos especiales? ¡Dos millones! ¡Dos millones ochocientos mil de daño! ¡Increíble! Y acá vamos a Jiren, a Hit. Acá vamos a Hit. Le hicimos pedazos. Está muy muy buena esta Active Skill. Y más cuando la aproveches ese turno que es efectivo contra todos. Entonces, está buena. Además también porque es como una fusión de una Active Skill de daño con la Active Skill de par. Porque también le da ese 30% adicional de ataque a todos los aliados. Entonces, en ese turno vas a pegar súper fuerte. Y además de que Goku pegará efectivo y también hará un daño extra por la Active. Está increíble, increíble, increíble. Bueno, a mí al menos me ha agradado bastante. O sea, pega. Fíjense cuánto daño hizo y no lo tengo contra mí. Está apenas el 55% elegido en la Active Skill. Tal vez aquí hago esto. Aunque siento que Diego Aster Goku obviamente va a renunciar más mientras más turnos pasen en batalla. Porque necesita recibir golpes para ir activando. O sea, al inicio solo va a tener el más 59% de ataque y defensa. Y recuerden también que en su especial este Goku Blue Kaioken aumenta 50% el ataque. Y esto lo hace de forma indefinida la mecánica de Kaioken. Si pega fuerte. Si pega bastante, bastante fuerte. Vamos a hacer esto. Espero que no me maten. De hecho, bueno. Si lo recuerdan. Recién que subí todo los Super Battle Royale. Universal Survival Saga fue el Super Battle Royale que más, más, más me costó. De hecho, fue el último que hice. Y la verdad ahorita con este Goku se me está haciendo mucho más sencillo. Digo, también tengo algunas mejoras. Como... Perfecto la esquivada ahí. Perfecto la esquivada ahí de Goku el distinto. Bueno, no esquivo el básico. Pero no importa. Los otros dos especiales se esquivo. Como los dos caminos de Jiren. Sí, creo que son... Bueno, he conseguido dos caminos extras en Jiren. Ya lo tengo en tres. Digo, el Kaioken. Este Bergamo. Que la verdad es muy, muy, muy bueno. Entonces, sí ha mejorado notablemente mi equipo de Universal Survival Saga. Y bueno, también ya podría correr en los estados de Universal Saga. No, no, no. ¿Por qué hacemos esto? Porque... Según yo, Hit pegaría más fuerte. Hit Jiren. Aún con todos los golpes que recibía Bergamo en el principio. Según yo, Jiren pegaría más fuerte. Aunque igual se lo hubiera dejado a Goku Kaioken. Pero bueno, ya ni modo. Ya la regamos. Digo, esto para ver su daño en Dokkan Attack. Ha estado bien. Y siento yo que... Sí podemos sobrevivir. Queremos que sí. Digo, tenemos objeto, ¿no? Del turno pasado. 75, 75. Perfecto. Ok. Nada mal. A ver cuánto podemos hacer ahorita. Lo que también hace falta es el Goku Blue Kaioken, pero el Angel. Tiene Extremes Awakened. Y ese, como está categorizado como Goku Blue. O sea, no tiene el paréntesis Kaioken. Se puede llevar al mismo tiempo que el STR Kaioken. Entonces, es una muy, muy buena pareja. Y el Goku Blue, después del Extremes Awakened. Pega. Pero súper, súper fuerte. Entonces, vas a meter muchísimo daño en esa rotación. Y además los dos van acumulando el 50% de ataque cada turno que tienen especial. Entonces, les digo, al final los dos pegan increíblemente fuerte. Perfecto. 159. De hecho, no sé si incluso... No, creo que sí le daría un poquito. Creo que le dejaría yo un 14-12. En cuanto a adicional crítico. Si le tuviera con dos camadas. Creo. Pues 14-11. Adicional. Lástima que hubiera como no ha tirado ningún especial. Me ha gustado que haya quedado bonito. Vamos a hacer esto. Según yo, matamos a Golden aquí. Aquí le pegamos a 17. ¿Qué tanto? Le hubiera pegado a 17 Ranger con el Vegeta Blue. Al menos ya estaba a punto de mí. No hay ninguna de esas. Me quedan tres objetos. Yo que uso Wisp. Y dejo a Icarus. Y la Princesa Snake al final. Pero bueno. Sí que... La verdad sí vi este... O sea, sí siento mucho más perfecto ahí el esquivar. Este Goku, 37 horas, se está esquivando todo. Y sí siento mucho más sencillo. Este Super Battle Road después... Bueno, ya con las mejores que tiene el Goku Kaioken. La verdad. Ya lo están viendo. Es así. Pega bastante fuerte. Hicimos pedazos a Hit con esa ActiveSkill. 2.800.000. Se comió. Entonces, es muy, muy buena carta. La verdad sí es muy buena carta este nuevo Goku Kaioken. Está muy completo. En el evento de Goku... La batalla de Legendary Goku. Creo yo. Ahí voy a llevar yo creo que W Kaioken. Sí va a costar. De hecho, siento que va... Defensivamente es bueno. Pero no tanto, tanto. A niveles, por ejemplo, de Bergamo va... Estoy seguro que él sí va a estar tomando 2 dígitos en ese evento. Pero, Goku Kaioken sí va a sufrir algo de daño. A pesar de que ya tenga su passive cargada. Entonces, yo creo que a lo mejor en el evento de la batalla legendaria... Lo voy a dejar con este Ranger 17. Para mejorar un poquito su defensa. Creo que es lo que voy a hacer. Porque en cuanto a daño, va a estar bestial. De hecho, yo creo que va a estar cargando muchísimo ataque. Entonces, nos va a ayudar bastante a pasar rápido a los dos últimos niveles. Bueno, si es que no lo esquivan, obviamente. Y el problema... Lo único malo es que... Perfecto, y el adicional. Lo único malo es que su active skill es muy, muy probable que es... Bueno, más bien su pasiva completa se va a activar antes. Entonces, no la vamos a activar. O sea, aquí. 1.300.000. Recuerden, de hecho. O sea, no tiene ni un solo camino. Y está cargando 1.300.000. Y apenas que fue su primer especial. Está increíble este grupo. Me está gustando bastante. Debujamos a Vegeta y... Perfecto. Ya, ya estamos del otro lado. Ya lo pasamos. Bueno, aquí. Nuestro amigo Bergamo solo va a ser un poquitín más tardado porque... A menos de que se ponga a tirar críticos y adicionales, sí lo baja. Si no... Nada más lo va a dejar así súper tocado. Para que nada más lo rematemos. 1.000.000. Ok, nada mal. 808. Y siendo que el que va a reducir muchísimo en el evento de la batalla de Goku va a ser este Bergamo. Que también lo vamos a llevar. Vamos a probar esas dos cartas. Vamos a intentar pasarlo con Universe Revival Saga. Sirve que nos preparamos para una de las misiones que es tratarlo con ese equipo. Así que a ver cómo nos va a presentar una tira especial. Ya, ni modo. A menos de que tire alguna adicional. Tiene 17 de adicional. Hazlo rendir con Bergamo, por favor. No, no. Bueno, hizo una adicional, pero básico. Nunca, nunca especifique. Nunca especifique qué adicional. Se queda nada. Si le tirábamos una especial se moría a Vegetta. Pues bueno, yo creo que se le doy igual ya. Pues será un ultra instinto. Vamos a tirársela a Bergamo. A ver cuánto carga. No tiene su pasiva full. Como les digo, le va a reducir muchísimo más. Pero bueno, ya. Probamos a este Goku Kaioken. El evento. Me ha agradado bastante. Me ha agradado, la verdad, bastante. Hace muy buen daño. No defiende tan mal. Su active skill está rotísima. Así que veremos cuál es su desempeño. En el evento más difícil de hoy. Así que, bueno amigos. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado el video. Dejen un buen like. Porque tenemos mi récord de tiempo. Que era enorme. Suscríbanse si no están suscritos. Activen notificaciones. Para que estén al fin de cuando suba contenido. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!